... Se da la partida de Clásico Felipe Pardo y Barreda, 2.000 metros. De inmediato toma la punta Azucena. A su costado ha quedado Cativel. Cerca Market Star. Cerca Almoraima. Más atrás viene ubicándose Andeluna, Federica, Kraslava. Se acercan al poste de los últimos 1.500. En la punta ha quedado Market Star. Market Star con ligera ventaja. En el segundo puesto Almoraima. Sigue apurando el jinete de Almoraima. Iguala domina y pasa a la punta. Almoraima adelante, segunda Market Star. En el tercer puesto, ganando terreno por el medio, se aprecia a Kraslava. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo Cativel. Luego lo viene haciendo Andeluna. A continuación ha quedado Azarenka. Van llegando de esta manera a los últimos 900. Kraslava ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Almoraima. En el tercer puesto, pasando por fuera, Azarenka. Luego mejorando, Huelva. Más atrás, Andeluna. A continuación, Azucena. Luego viene corriendo Cativel. Están en la última curva. Y en la punta ha quedado Azarenka. Azarenka adelante, segunda Huelva. En el tercer puesto, por el medio, lo hace Azucena. En el cuarto lugar, Andeluna. De esta forma, van ingresando a la recta final. Azarenka marcha en la delantera, segunda Huelva. En el tercer puesto, Azucena. En el cuarto lugar ha quedado por el centro de la pista, Federica. Último 150. Azarenka es la que marcha en la delantera. Azarenka con cinco, seis cuerpos de ventaja. Huelva en el segundo lugar. Azarenka primera. Llegan a la meta. El segundo lugar para Huelva, tercera Federica. El cuarto lugar para Azucena. Luego Andeluna. Más atrás, Craslava. A continuación, Cativel. Luego, Márquez de Star. Gana la décima carrera de programa. El número uno, Azarenka. Con José Montesa. Gana la décima carrera de programa.